Padela, Delfi Brea y Bea González se proclaman campeonas del World Padel Tour Barcelona Master Final 2023. Ya no veremos más el logo del World Padel Tour, con lo que esta final era más emocionante si cambia. La pareja revelación del torneo Aranzanzo Osoro y Jessica Castelló empezó luchando. Perderían el primer set 6-4, pero Delfi Brea y Bea González activaron el modo Padel Total y sentenciaron la contienda con un 6-1 en el segundo set. Paquito Navarro y Fede Chimpoto sorprenden y ganan la final ante un gran Lebron y ganan por 6-1 y 6-4. Francisco Jesús Navarro, como le conocen en el mundo del pádel Paquito Navarro, se coloca quinto en el ranking de la Federación Internacional de Padel. Ya no habrá más World Padel Tour. Hemos tenido 10 años de un pádel de alto nivel y espectáculo. Seguiremos contando lo que pasa en el futuro del pádel. Dura derrota de Carolina Marín, que pierde contra Tai Shou Yin y se queda sin el título de maestra de la temporada del partido. Marín comentaba que ahora mismo me siento un poco frustrada por haber perdido la oportunidad de ganar esta final y este torneo por primera vez en mi carrera, pero quiero quedarme con las cosas positivas, porque ha habido partidos muy, muy buenos. Fútbol Sala. La selección española de Fútbol Sala se clasifica para el Mundial de Fútbol Sala de Uzbekistán 2024. Ganó a República Checa 7-1 y certifica su billete para la cita mundial. Ya con los deberes hechos, el miércoles 20 de diciembre España juega contra Italia. Noticia navideña y certificada por el Guinness World Records. El récord del mundo con más bastones de caramelo en la barba es para Joel Strasser de Estados Unidos, que ha conseguido albergar en su barba la cifra de 187 bastones de caramelos. ¿Qué os parece este récord mundial? ¿Sabíais que cualquiera puede organizar un récord mundial siempre que sea medible? Para los que ya estáis pensando qué vais a hacer para ganar dinero, no. Guinness World Records no da dinero para el que rompa un récord del mundo. Todo lo contrario, para certificarlo tienes que pagarlo tú. Te cuento todo en otro vídeo, síguenos para no perderte nada. Damos las mejores noticias deportivas y mucho más. Somos Sporting Micro, estamos en Instagram, YouTube, Spotify y para el Evox. Hasta la próxima.